Que los reciban, tanto los que están en Facebook, como los que están viendo el programa por el Canal 12 del Telenor. Yo, Edi María Ángel, ya que pare el video ahí, que está bien. Me avisa cuando haya pasado el video. Bueno, señor, ustedes vieron, eso es un drama. Es un drama que se vive aquí, en San Francisco de Macorís, fundamentalmente. Cuando se decía que esto estaba cundido, que yo lo dije al principio, que una amiga ligada a un importante centro médico de aquí, me dijo, Mar, esto está cundido de coronavirus. Y ahora esa mujer me dijo, que me dio grima. Me dio grima cuando esa mujer me dijo, esta mañana, miro, Mar, con todas esas filas, buscando esas comiditas y comprándonos en supermercados, ahora es que aquí va a haber coronavirus. Yo me asusté. Yo me asusté y yo dije, bueno, pues hay que irse de este pueblo. Dice, son pobres, infelices, atrás de esa comidita, atrás de esa tarjeta de solidaridad. Y gente rico y pobre, comprándonos en supermercados, haciendo filas, que yo lo he visto. Y en farmacia. Eso es lo que va a traer, no hay forma. Señores, aquí no se tiene idea de la cantidad de muertos que hay y la cantidad de contagiados que hay. Aquí no se tiene idea. Aquí estamos ciegos. Y entonces, miren, leí un artículo, muy bonito, me gustó mucho, donde dice, es que lo escribe. Robarle la sopa a un tísico, o sea, a un tuberculosis, es la tragedia más, o sea, y es lo que quiso decir. Porque eso fue una frase que se acuñó en el pasado. Que el que le roba una comida a un tuberculosis es el peor criminal que puede haber. Él quiso decir, que en medio de esta tragedia, en el gobierno haciendo negocio, tenemos una llamada, vamos a ver, buena tarde, tiene que hablar de una vez. Buena. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Por qué no hay un hito para que haga? Que no hay un hito para que haga. Dígame. ¿Por qué no hay un hito para que haga? Ay, santísimo. Así, así es. Sí, este, no el PLD. Bueno, hoy salió. Déjame ver si lo puedo encontrar. Ya salió una encuesta de todos los gobiernos latinoamericanos. Los que lo han hecho bien y los que lo han hecho peor. Señores, Danilo Medina, a todos los presidentes de todos estos países. Danilo Medina sale como el tercer peor presidente valorado en lo que al coronavirus y enfrentar esta pandemia se refiere. Solamente Danilo está por encima de dos países que han sido un desastre, que son Ecuador, que es un desastre los Ecuador y Chile. Hasta por debajo de Bolsonaro, el loco de Brasil está Danilo. Bueno, buenas tardes aquí. Buenas. Tienen que hablar porque si no hablan entonces... Miren, señores. Entonces, este... Bueno, tenemos aquí otra llamada. Buenas tardes. Buenas. 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 Buenas, un placer. Gracias a Dios, estamos luchando por sobrevivir y salir airosos de esto, ¿sabes? Aquí tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Tienen que hablar de buena tarde. Buenas. Buenas. Sí, buenas tardes, le escucho. ¿Qué van a hacer la gente con la basura de aquí de Vitalina? Ay, déjame decirte. No, te tengo noticia. Te tengo noticia. Te tengo noticia. ¿Me está escuchando? Te estoy diciendo que te tengo noticia sobre eso. Escucha ahora en el programa. ¿No me está escuchando? Bueno, miren. Lo de Vitalina, me dijo uno de los encargados de la recogida de basura que estaba viendo y está viendo el programa. Ellos, porque como se ha reducido el personal, porque tienen que mandar el personal a las 4 de la tarde por el toque de queda, porque, oye, me dijo Tanguito, que ya el mercado está limpio y que él amaneció preso, Tanguito, limpiando el mercado, porque la policía lo montó y no hubo forma de decirle, mire, yo vengo de limpiar el mercado y de trabajar en el mercado. Y lo metieron preso. Entonces, los recogedores... Mami, esto está viendo la basura, por favor. Más en la recogida de la basura, porque lo vamos a recoger. Sí, sí, es muy importante. Yo hablé con esas personas que están viendo el programa y entonces recibí información de que hay problemas de basura. Le voy a decir dónde. En... En... ¿Dónde que vi? Por aquí. Hay basura en... En Vitalinda, en Los Prados, en la urbanización Almanzar. Sí, ellos van a recoger la basura. Es que ellos... Señor, y hay que ser comprensivos. Buenas tardes. Sí. Sí, el programa va a ir más adelante. ¿Por qué? ¿Omás? ¿Omás? Sí, le escucho. Ah, sí. Yo creo que... Está hablando de las necesidades de recursos que hay para el asunto del coronavirus. Hay que ser comprensivos que hicieron 321 millones de las juntas para la campaña. No, no lo pueden devolver porque ya ese dinero se gastó. Ya esos políticos gastaron todo ese dinero. Él no sacó nada, de verdad. Pero lamentablemente ese dinero es para campaña y esa gente gastaron ese dinero. Sí, yo lo hablé de eso, que le fue mal. Le fue mal, pero ya que... ¿Qué van a devolver? Imagínate tú, eso es imposible. Por cierto, señores, en el día de hoy sale la información de que condenaron a 8 años por corrupción el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Un golpe mortal se ha alegado, persecución política, pero la verdad es que nosotros tampoco, si la derecha comete errores y corrupción... Gracias.